La legislatura ante ayer y hoy, y en todo el año, pues seis o siete legislaturas, porque ha sido un año tremendamente intenso y lo que nos queda todavía, ¿no? Y cuando estamos hablando de culpabilidades, pues parece que hay una unanimidad, salvo los portavoces de Sánchez, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con que Pedro Sánchez es el culpable de estar en esta situación, ¿no? No ha querido negociar, él no se encuentra cómodo negociando. Hay un dato curioso, en el 2015, cuando era el Partido Popular, el que tenía los escaños que ahora tiene Sánchez, fue el Partido Popular el que ofreció, el que puso la mano al PSOE para poder llegar a un acuerdo y el PSOE el que no quiso, y ahora que es el PSOE el que tiene esos escaños, también es el Partido Popular el que tiene la mano para llegar a un acuerdo y también es el PSOE el que se niega. Entonces yo creo que Pedro Sánchez no se encuentra cómodo en el Parlamento, no le gusta el Parlamento, no le gusta que le controlen al Gobierno, no le gusta dialogar, no le gusta llegar a acuerdos, lo que le gusta es darle cerrojazo al Parlamento, tener el Congreso cerrado y dedicarse a sus viajes y a sus cosas, y sus cosas no son solución a los problemas de los españoles. Entonces... ... ... ... ... ...